Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Si ha llegado hasta aquí coges sitio, siéntete como en casa. La aventura de hoy promete. Como vemos estoy en la montaña, en concreto estoy en Fontalba, he dormido aquí. Voy a intentar subir el Pudmal, que son 2.900 y pico metros. Y luego de aquí. Y esto me lo ven en la fuente, que está aquí en la venta. Y sigue así, ya que se plantea esta ruta. Gracias por ver el video. 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 ¿Vale? Antes de venir a la montaña hay que valorar la forma física y tener una previsión del tiempo, conocer la montaña. Yo en concreto soy partidario de que como en la vida, la montaña, lo importante, por supuesto, lo importante es llegar, pero más importante o igual de importante es disfrutar del camino. Así que lo cura, bueno, cada uno allá con lo que haga, ¿no? Lo curan las gustas. Pero bueno, es una montaña asequible, se puede subir, he tardado dos horas, muy lento, ¿vale? Bueno, sopla muchísimo viento, no entraba dentro de la previsión, la había mirado y, bueno, había un registro, una previsión de 20 km por hora, el viento ligero, pero claro, he mantenido totalmente y hay rachas de más de 20 km por hora con total seguridad. En cualquier caso, ahora voy a valorar, voy a comer algo, voy a valorar si sigo con el itinerario previsto, que es bordeando por allí arriba o si bajo al santuario de Nuria y regreso a la furgo, a Fontagua. Como veis, he sido muy promisor, también con mucho material, no sabía que me iba a encontrar. Traigo ropa de abrigo, comida, cuatro litros de agua, incluso violés, casco y crampones. Por esto, porque no sabía que me iba a encontrar y prefería ser un previsor, no me iba a costar nada cargarlo. Aunque me prefiero, o en otra época, porque estamos en invierno, aunque hay muy poca nieve, en otra época pues prefiero llevar menos material, evidentemente. A pesar de mi previsión, se me han olvidado los guantes. Pero, y lo he pasado un poco mal, bueno, me iba metiendo la mano en los bolsillos de vez en cuando, calentándomela, pero el chico que habéis visto, el chico que habéis visto cuando he llegado a la cima, ahora charlando con él, ya se ha marchado, me ha regalado unos guantes. Así que, guau, maravilla, amigo. Este es ambiente de montaña, eso es lo que en pocos sitios te encuentras, ¿no? Sin dudarlo, ha dicho, yo me marcho ya, toma mis guantes. O sea, bueno, guantes de Caldón no valen mucho, pero yo pagaría ahora mismo oro. O sea, genial. Me ha faltado darle un abrazo. Le he dado la mano con muchas ganas, pero me ha faltado darle un abrazo, se lo daré. Si alguna vez me lo encuentro, se lo daré. Me ha faltado darle un abrazo, se lo daré. Aquí voy bajando con un colega búlgaro que reside en Girona y que suele pisar bastante las zonas, me dice. ¿Cómo te llamas? Jordan. Jordan, voy con Jordan. Y me dice que viene aquí al camping del Santuario de Nuria, que lo vamos a ver ahora. Que es un camping de tienda, claro, porque al Santuario de Nuria solo se puede llegar a través del tren cremallera. Y que dejáis sus cositas. En verano, con el buen tiempo, y se pone a caminar por aquí. Y como veis, zona para caminar ahí. Aquí Jordan convenciéndome para que vaya a Bulgaria a subir una montaña. Se llama el caballo. O sea, que a mí que me hace falta poco, ¿sabes? Santuario de Nuria. Chula, ¿eh? Allá vamos. Aquí esperando al colega, tío. Se ha quedado atrás. Buena gente, el chaval es así igual. El camión se ha acompañado, mejor acompañado. Pues ya estamos aquí, en el parque temático de la barceluría. Porque podría ser un parque temático. Tenemos lagos, tenemos ponis, tenemos este pedazo de edificio aquí. La huella del hombre. ¿Qué le vamos a hacer? Una pista de esquí. Bueno, ahí lo veis. Vacía y sin nieve, pero una pista de esquí. Y esto es lo que tenemos aquí. El primer tren cremallera, creo que fue, de España. Que te lleva por ahí, te traes desde el pueblo de Keralt hasta aquí. Cada 45 minutos, me dice Jordan, que tiene frecuencia ahora mismo. Y que el último es a las 5 de la tarde. O sea, como si fuera un autobús. Igual. Ahí me despido del colega Jordan, tío. Ya sabéis, ¿no? Esta gente que te pone la montaña por delante. Para hacerte más o menos un día de excursión. Con los que tienen muchas cosas en común. Incluso te cruzas el teléfono. Que probablemente, no sé si volvamos a coincidir en la montaña o no. Pero es esa relación, ¿no? La relación que genera la montaña. Voy a seguir mi camino. No sé lo que me queda. Por lo menos un par de horitas hasta la furgo. Desde el Valle de Nuria. Ahora es circular. O sea, que no voy a volver por el mismo sitio. Sino que voy a tirar por aquella parte de allí. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. El estado de los dos caminos. En función del riesgo de aludes. En este caso no lo encontramos abierto. En esta fecha, ahora porque no está nevando mucho. Pero es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Vale? Los accidentes no pasan hasta que pasan. Lo que os contaba antes. El tema de los aludes. ¿Vale? Si podéis ver, todos los árboles tirados. Todos los árboles. Y para allá. Todos tirados. Eso significa que hace poco. Igual no este invierno, sino el invierno pasado. Hubo una luz. En esta zona. ¿Ve? De ahí arriba. O sea que puede ser controlado incluso. Pero si hace eso con un árbol. ¿Qué no hará con una persona? Pues eso, enterrarla. Enterrarla varios metros. Y tenemos estas desgracias que hay. ¿No? A la montaña hay que ir muy preparado. Muy preparado y con la cabeza fría. En cuanto hayan el mínimo peligro. No hace falta irse al Himalaya. Los peligros también existen aquí. Si ves el mínimo peligro. Retroceder, darte la vuelta. Buscar otras vías. Soluciones. Ya puedo ver allí Fontalba. El punto de partida y el punto de llegada. Así que va siendo hora de despedirse. Antes de... Antes pues pediros que le deis al like si os ha gustado. Si no os ha gustado supongo que no habéis llegado hasta aquí. O sea que lo mismo habéis hecho locura con el dedo para abajo. Ese botón ni se toca. Si te quieres suscribir, genial. Porque no te quieras perder la próxima aventura. Vivencia, experiencia, carrera, como lo cuento. Bueno, no sé. Cada uno tendrá su motivo. Quiero aprovechar en este punto para aclarar algo. Porque hay quien me pregunta. Bueno, ¿y por qué pides que me suscribas? Porque te pagan dinero. Nada más lejos de la realidad. Yo creo que le pagan dinero a los cuatro youtubers que tienen un millón de suscriptores. No pretendo ser youtuber. Pretendo... Hay dos objetivos de este canal. Que es el de sacarte del sofá. El de sacarte de la zona de confort. El de que entiendas que si yo soy capaz, tú eres capaz. ¿Vale? Para encontrarte con paisajes. Paisajes y lugares como este, que están cerca de casa. ¿Vale? Y otro es el de dar información. Esa misma información que yo demando. Que demando cuando quiero hacer una excursión, un trekking, un pico, una montaña o lo que sea. Como lo quieras llamar. Pues me meto en web, me meto en blog, me meto... ¿No? Y voy cogiendo información de un lado o de otro. Para que para cuando llego aquí, pues tener planteada la excursión, la travesía, el itinerario, siendo lo más previsor posible, ¿no? Por eso, si te puedo ayudar, porque tengas alguna duda, porque desde mi humilde opinión, desde la experiencia de un montañero aficionado con el bagaje de las montañas o de las cursas que tengo, que están en los vídeos estos, ¿no? Y alguno más, pues no dudes en escribir tu comentario, tu pregunta y yo te voy a responder encantado. Así que, bueno, solo eso. Chao.